Música Invitadísima toda la gente a venir a este segundo congreso mesoamericano y del Caribe de cultura viva comunitaria. No hay mejor lugar para realizar ese congreso que Longomay. Un pueblo multicultural y multietnico, un pueblo donde las iniciativas comunitarias son las que priman. Aquí, si no fuera por eso, no sería posible. Entonces, vengan, bienvenida toda la gente que viene para acá. Vamos a aprender muchísimo. Ustedes de nosotres y nosotras de ustedes. Ustedes de nosotras